Allá por el año pasado, a través del presidente comunal, de Víctor Cabalero, él nos había convocado porque estaban ahí con unos problemitas con el tema de la piscina y fue ahí donde nosotros le dijimos de apostar un poquito a este cloro, este cloro 4 en 1 que nosotros que tanto promocionamos, que lo estamos promocionando inclusive en el cable ahí. Pero bueno, para que ellos lo prueben primero un poco, que vean el beneficio, cómo les rendía en plena temporada y obviamente después hicimos una apuesta ahí afuera de temporada y bueno, ellos realmente vieron el beneficio, cómo les rendía y bueno, apostaron a mantener la pileta durante todo el año. ¿Qué es 4 en 1? ¿Cuáles son esos 4 componentes que tienen? ¿Por qué decimos 4 en 1? Porque bueno, porque esto es un poquitito más que la famosa pastilla, la triple acción. Esto tiene cloro, bactericida, alguicida y clarificador. Que es lo que hace, por ejemplo, para hacerse la sencilla a la gente, le hace más fácil el mantenimiento a la gente. Uno no tiene que estarle tanto tiempo arriba a la pileta y poniéndole tantos productos a la pileta. Se distribuye, vos le das según el caudal en litros que tiene la pileta, las proporciones. Exacto, exacto. Esto es un producto que se usa en lo general, son 20 gramos cada 10.000 litros de agua. Bueno, y un poquito el beneficio que ellos, por ejemplo, están viendo ahora fuera de temporada todo lo que fue este invierno, ellos están en una proporción en semejante pileta, que estamos hablando de una pileta de 550.000 litros, pero esa es la capacidad más o menos que tiene esta pileta acá. Y están usando un kilo de cloro cada 10 días. Es realmente muy poco. Exacto. Cuando estamos en esta época del año con temperaturas bajas, aún durante muchos días, imagino que se utiliza menos del producto o esto no es...